Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo parte de lo que será los próximos capítulos de Café con Aroma de Mujer Antes de continuar con el video te sugiero que te suscribas a mi canal y active la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos que suba a este canal Para los próximos capítulos de Café con Aroma de Mujer Por un lado Gaviota se quedará más tiempo en Nueva York Por otro lado Sebastián no le creerá a Lucía su cuento de que hicieron el amor juntos Lucía aprovecha ese momento y prepara su embarazo Es ahí cuando Lucía se hace una inseminación de embarazo y hacerle creer a Sebastián que el hijo es de él ¿Qué piensan ustedes mi gente? Por otro lado Diana, uno de los amigos que le dio hospedaje a Gaviota en los Estados Unidos le había prometido sacarla a pasear y mostrarle cómo es Nueva York Gaviota con cara de felicidad junto a su amiga pasean en las calles de Nueva York Después pasan por el lugar donde se encontró con Sebastián y se pone muy triste por lo que pasó ese día Gaviota le dice a su amiga Diana que ya no se quiere imaginar todo lo que pasó en ese momento cuando Sebastián la humilló Después en los siguientes días que Gaviota pasea por las calles de Nueva York se encuentra a Sebastián Sebastián sale a pasear para despejar su mente y de pronto se ve a una persona parecida a Gaviota Sebastián le grita Gaviota ¡Ey! Pero en el momento en que Gaviota voltea para ver si es Sebastián Es atropellada por un auto donde probablemente pierde su bebé Sebastián la ayuda y la lleva a un hospital Y es en esos momentos que Sebastián se entera que iba a ser papá ¿Será que Gaviota pierde a su bebé por esconderse de la persona a quien ella ama? Bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima